¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es MindEyes No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, ya sabéis cómo es mi inglés, paupérrimo Y es un juego de terror en primera persona No sé de qué va porque no he visto ningún gameplay, nada Solo vi que la etiqueta será de terror y nada, pues, terror Ojos mentales puede ser, ojos mentales, no sé Lo que me, lo que me, como se dice Lo que me da un pelín de reparo en este juego es que no hay El 1, ¿vale? El 1 No hay opciones, opciones, ¿vale? Es el típico launcher de este que te aparece en el escritorio de resolución y calidad, ya está Y no te viene para cambiar controles Los controles en este tipo de juegos son los que más me cabrean Me cabrean porque como no se pueden cambiar y yo tengo un modo de jugar muy específico Si me sacan de ese modo de jugar me lío un montón con los botones y no llego a disfrutar totalmente el juego Eso sí, dicen que el juego es bastante... Eh... Truculento a la disparición, no sé Es que solo ponía en lo de la descripción del juego Pero vamos, tampoco me fío mucho Esos son simplemente publicidad y tonterías La buena publicidad del juego es la que yo me hago a mí mismo, ¿vale? Cuando yo lo juego es cuando veo si es bueno o no Si merece la pena, si es disfrutable o no Lo que piense la gente, como no es mi forma... Como no es mi criterio Puedo guiarme pero no tomar una decisión Bueno, venga, cargamos ya, ¿o qué? ¿Despierta? ¿Vale? ¿Por qué no despiertas? ¿Bueno? Este juego no creo que tenga una duración muy larga, ¿eh? No lo creo La radio creo que es lo que peor está hecho del cuarto Porque por todo lo demás Está bastante bien, ¿vale? Los cuadros y demás Todavía no me puedo mover O sea, no puedo manejarlo yo Dios ¿Ya empezamos? ¿En serio? El interruptor Vale, ahora sí puedo moverme Contro... Si Controles... Bueno, el shift es para correr A ver La C La X A ver, la C, la X, la U No sé qué coño El espacio Hace algo Salta, pero coño Salta dos centímetros del suelo Este tío es que ¿Qué pasa? ¿Que tiene artritis o qué? No sé si hay para Para ver esto Para Para agacharse Presiona Para interactuar Para interactuar Para interactuar Para ver Los cuadros No se pueden interactuar A ver, ¿está bien? Son unos pasos, ¿eh? A ver, ¿esta también se puede abrir? Vale, pues voy a cerrar esta Voy a ver Vale, vale, vale Esto va a tener ¿Eh? Esto va a tener ciertos puzzles Ah, no, coño, era la puerta Me ha dado E para interactuar No recuerdo De ahí se ver en Si es que no sé lo que No puedo apagar la radio Pero bueno Vamos a salir ya de aquí ¡Ay! ¡Tu puta madre! Un osito Un oso usado De niño Vale Vale Vale, tengo que coleccionar Cinco citos de estos Para mejorar El El score De Del final Gran puntuación Voy a tenerlo todo encendido Aunque después me venga La factura de la luz 800.000 euros Vale No tengo ni idea De lo que pone aquí No tengo ni idea De lo que pone aquí Vale, ya Dios ¡Ay! Son cerillas ¿Eh? Un baúl con un Con una lámpara arriba Yo espero que este tío Venda cerillas, ¿eh? Pues como solo Como solo tenga Una Una cajita cerilla Me voy a cagar en todo, ¿eh? ¡Mierda! Eh, algo Bloquea la puerta Aquí hay una herramienta Un volcute Bueno, unas tenazas O una Sisalla Que probablemente Me ayude a romper Unas Unas cadenas Por ahí Pero Es una tormenta ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres cerrarte Hostias? ¿Por qué está el corazón? Pum, pum Pum, pum ¿Será esto, no? Vale, ahí va bien Hostias Eso es nuevo Eso es nuevo Esto es nuevo Hay alguien en la casa Hay alguien en la casa, ¿eh? Vale, a ver Esto por aquí No puedo Vale, quizás Esta es mi puerta Esta es mi puerta Esto también es nuevo Creo, no lo había visto Coño, no te cierres Joder Que quiero ¿Eh? Vale Nada Esto Vale, a ver Yo tengo que hacer aquí algo, ¿no? O me acuesto O qué Es que si hubiera Unas escaleras Para arriba La que ha desaparecido Ah, no La que no ha desaparecido Nada No tengo ni idea ¿Eh? ¿Qué hacer ahora? Y prefiero que sea un juego Más bien Más bien Pausado Aquí me pone Me pone Me pone Tres barritas Pero no sé Dónde está la contraseña De esto, ¿eh? Bueno, pues voy a ir A mi cuarto, ¿eh? Porque ya que aquí no Me pone Con esto no puedo interactuar Me puedo acostar otra vez, ¿no? Ya no hay emisora de radio Ya no hay música Hostia, no tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer aquí? Hostia, su puta madre Hostia, su puta madre Hostia, su puta madre Hostia, su puta madre Casi me da un infarto Hostia, su puta madre Hostia, que me ha empezado a dor en la cabeza Te lo juro, ¿eh? Hostia Hostia Hostia, su puta madre Hostia, su puta madre Y cago en su muerto El sufro que me ha dado Hijo de puta Que hijo de puta Hostia, es que estoy A ver, ya estoy transpirando Pero tela, vamos Estoy transpirando tela Hijo de puta, tío Sucho me ha dado, vamos Que sucho Yo creo que es Dar 20.000 millones de vueltas Por el mismo sitio, o sea Ir de un sitio para otro, así todo en bucle Hasta que empiece a salirme El tío 40.000 millones de veces Y me acabé dando un puto infarto Porque no, vamos, yo no entiendo esto Hay algo en el suelo Vale, yo no recuerdo haber estado aquí O creo que eso Apaga No voy a apagar ninguna luz No voy a apagar ninguna luz No sé qué tengo que hacer aquí ahora No tengo ni idea de qué hacer aquí ahora La verdad Y tampoco Es que El puto susto de mierda Ha sido cuando Cuando durante un periodo de tiempo Estás dando vueltas Y no pasa nada Es cuando ¡Pum! El susto en toda la puta cara Puta madre Puta madre Puta madre Yo no quiero ir para allá Yo no quiero ir para allá, coño He escuchado la risa, ¿no? No quiero ir para allá Puta madre Y es que resulta Que el mamón Ha apagado las luces Pero siguen funcionando Todas las luces de la casa Bueno, que tenga lo Que tenga que ser Lo que tenga que ser Pero tengo que salir de aquí Si no, no avanzo Que poco me gusta esto Estoy acojonado, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! He escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo He escuchado algo ¿A que va a estar aquí otra vez, cabrón? ¿A que va a estar aquí otra vez? Puerta bloqueada Puerta bloqueada Esto es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no Dice el tío Bueno, el tío El tío soy yo, pero bueno Dice el juego que hay Cinco ositos luminosos No tengo ni idea De dónde pueden estar los otros ¿Eh? Un segundo y mira Lo mismo ¡Eh! ¡Puto cuadro! Lo mismo Tengo que apagar la puta luz Para abrir esta puerta Abrir esta puerta, ¿no? A ver No ¡Eh! ¡Hasta la alarma! ¡Hostias, la alarma! Tía, me estoy quedando sordos, ¿eh? ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Para, para, 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 para ¡Puta madre, tú, puta madre, tú! ¡Puta madre, tú, puta madre, tú, puta madre, tú, puta madre! ¡Puta madre, por favor, déjame en paz! ¡Déjame en paz, por favor! Tengo los pelos ahora mismo De punta, no De punta, no Tengo como cuchillos Ahora mismo los pelos de punta ¡Hostia, que se ha llevado la puta mierda esta! ¡Puta! 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 Por favor, que no se te acaben las... Por favor, que no se te acaben las cerillas ahora, ¿eh? Creo que he visto por aquí algo moverse, ¿eh? ¡Ey, mira! ¡Mira, mira, mira! Por favor, por favor, déjame encender las luces, me cago en tu puta madre Vale, 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 vale Joder, 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 joder ¡Hostias! Hay una puerta allí Esta puerta es secreta ¡Coño! ¿Por qué está todo apagado? Un mojón Un mojón Para ti Todo encendido Aquí no hay una apagada No quiero... Ni un rinconcito de... Ni un rinconcito de... ¿Vale? Vale Se va a quedar el vídeo aquí Se va a quedar el vídeo aquí Porque... Es que de hecho son las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana Ahora mismo Y como venga la vecina A la vecina A llamarme la atención Se me va a caer la cara de vergüenza Porque estará diciendo ¿Qué hace el gilipollas este? Pegando chillíos Como un subnormal A las 6 de la mañana Y más que nada Porque ahora mismo Me acabo de pegar un susto Que estoy chorreando de sudor Con su puñetera madre Joder Ya por nada No quería ir juegos de miedo Aquí tiene juegos de miedo Porque a mí Un día de esto Me va a dar Un puto infarto De verdad, ¿eh? No sé qué coño ha sido El tío ese Pero lo que sí sé Es que no tenía piel Era como rojo Como... La piel llena de... Bueno... Eh... Como si no tuviera piel Como si le hubieran arrancado la piel Algo raro Lo he visto de refilón Pero lo suficiente Para haberme cagado encima Joder, macho Pues nada, chicos Aquí se va a quedar... Aquí se va a quedar el vídeo ¿Vale? Se me ha quedado la cámara congelada Seguramente del susto que me he pegado Y nada Eh... Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!